Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Miércoles, miércoles de fútbol y el día de hoy amigos tendremos un partidazo ya que la selección varonil mexicana se mide ante la selección de Brasil en las semifinales de los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Así es amigos, tremendo partidazo se aproxima y bueno, antes de comenzar con este video ve dejando ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video en forma de apoyo. Si tu crees y confías en que la selección de México vencerá a Brasil y obtendrá su pase a la siguiente ronda. Amigos, como sabemos en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos y si tu no te lo quieres perder suscríbete a nuestro canal y también activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún partido. Y vamonos, damos inicio a la semifinal y en esta ocasión amigos la selección mexicana juvenil sub 21 se enfrenta a la selección de Brasil en las semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Así es amigos, tremendo partidazo se nos viene y bueno. Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, los dirigidos por Ricardo Cadena. México, como recordaremos, no inició nada bien su compromiso, a penitas y se alcanzó el milagro para el tricolor porque la victoria ante Uruguay ayudó pero no mucho. Así es amigos, apenas en el partido anterior se hizo el primer gol del encuentro y también la falta de llegadas no se concretaban y bueno. Al final amigos, los dirigidos por Ricardo Cadena consiguieron su pase y en esta ocasión amigos buscarán vencer a la selección de Chile. Amigos, este partido personalmente lo veo bastante complicado pero ya veremos que tal le va a los muchachos de la selección sub 23. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Brasil, llegan dominando su grupo, además vienen ganando los tres juegos y por qué no ganando y gustando. Pero, los brasileños, la Zamba, quieren dar el paso a la gran final pero en esta ocasión amigos ya veremos que tal le va ante la selección de México. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y Brasil correspondiente a las semifinales lo podrá seguir por la señal en vivo de. Amigos, este partido lo podrán ver por el canal de Panam Sports y también por el canal de Marca Claro. Y como ya se los dije, se va a jugar este miércoles primero de noviembre y dará inicio a las 5 de la tarde tiempo de México y a las 3 de la tarde tiempo de Estados Unidos.